Esto dice sí Fue en un cabaret donde te encontré bailando Vendiendo tu amor al mejor postor Soñando y con sentimiento noble Yo le brindé como un hombre mi destino y corazón Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble Que esto con calumnias y traición Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte Ya, ya no quiero más volverte a encontrar ni verme Vuelve allí cabaretera, vuelve a hacer lo que antes Serás en aquel hombre mejor Allí quemaron tus alas, mariposa equivocada Las luces de Nueva York Fue en un cabaret donde te encontré bailando Vendiendo tu amor al mejor postor Soñando y con sentimiento noble Yo le brindé como un hombre mi destino y corazón Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble Que esto con calumnias y traición Vuelve al cabaret, no me importaría tu suerte Ya, ya no quiero más volverte a encontrar ni verme Vuelve allí cabaretera, vuelve a hacer lo que antes Serás en aquel pobre rico Allí quemaron tus alas, mariposa equivocada Las luces de Nueva York Adiós, adiós, cabaretera Adiós, adiós Gracias, muchas gracias Muchísimas gracias Gracias Esos aplausos son para ustedes Gracias Familia mercedeña, familia antigüeña